De volada, antes de irnos, le cuento que Alfonso Romo va a dejar la coordinación de la oficina de la presidencia. Esto lo informó Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter. Precisó que la decisión se da tras cumplirse los dos años acordados para estar en el gobierno. Señaló que Romo seguirá como su principal enlace con el sector privado.